Damas y caballeros, muchas gracias por concurrir a participar con nosotros en este evento que Fundación Médica ha tenido la gentileza de organizar junto a la no menor gentileza del doctor Mariano Jiménez de aceptar hacer una videoconferencia desde Francia donde actualmente está desempeñando su tarea el doctor Mariano Jiménez es doctor en medicina de la UBA, profesor titular de cirugía, miembro titular de la Academia Argentina de Cirugía director de la Fundación DAISIM, director científico en cirugía percutánea del ICAT en Estrasburgo y en su trayectoria ha privilegiado siempre llevar al interior de nuestro país la enseñanza de las nuevas técnicas como medio para el desarrollo local del know-how y enriquecimiento así de los cirujanos del interior y nosotros nos hemos visto beneficiados también con esta actividad de Mariano de transmitir los conocimientos por otro lado ha sido pionero en cirugía mini-invasiva en nuestro país combatiendo el sufrimiento humano que es nuestra principal función como médicos últimamente se encuentra trabajando en las fronteras del desarrollo de la tecnología médica aplicada a la enseñanza a la cirugía y a la salud y es en virtud de esta convergencia en su persona de un intenso interés en comprender el mecanismo de la enseñanza y del aprendizaje y el desarrollo de las tecnologías de frontera que Fundación Médica ha decidido brindar a su grupo de trabajo la posibilidad de participar en esta conferencia que el doctor Mariano Jiménez nos brindará como tema, cómo prepararnos para la medicina o cirugía del futuro. Desde ya agradecemos la predisposición y la colaboración de Mariano en este evento que estoy seguro que todos vamos a disfrutar mucho. Mariano, muchas gracias y estamos listos a escuchar tu conferencia. Bueno, muchas gracias Miguel. Gracias por la invitación, realmente un placer, un honor. Gracias, bueno, a todos los que han hecho posible esta transmisión. Esperemos que salga bien. Ustedes saben cómo son los médicos. Si sale bien es por Miguel y por mí. Si sale mal es por ustedes. Gracias a todos los que están hoy al mediodía escuchando. Y bueno, hasta diciembre voy a estar trabajando acá y después volviendo ya para la Argentina. Acá se usa mucho si hay alguna cosa para decir, algo con una empresa o algo. No, mis únicos dos cosas para decir es que yo si bien voy a hablar de la cirugía y cómo prepararnos para la cirugía del futuro es aplicable a toda la medicina. Porque está todo, voy a hablar de cirugía porque yo hago cirugía, pero está muy aplicable, es muy aplicable a todos los que hacemos algo médico. El doctor Jorge Laborda Molteni ayer publicó un artículo muy bueno en la Capital. No sé si no lo leyeron, léanlo. En realidad habló lo mismo o dice lo mismo que yo voy a decir en la charla de hoy acerca de cómo prepararnos para este cambio que estamos viviendo. Un cambio que ya les digo, y yo también publiqué en Infobae ayer algo que me pidieron, que tengamos presente que la tecnología viene y viene para quedarse. Tengamos presente que la tecnología no es sinónimo de deshumanización de la medicina. Los que nos volvemos más humanos o menos humanos somos los médicos. La tecnología no es ni buena ni mala, es como la utilicemos. Si nosotros podemos utilizar la tecnología para hacer una medicina más personalizada, más a medida de cada paciente, más segura y más efectiva, va a ser una buena medicina. Si la usamos para ganar plata, la usamos como negocio, la usamos para desentendernos del paciente, eso va a ser una mala medicina. Vamos a ser nosotros los que vamos a poder utilizar o no bien la misma. La medicina que estamos trabajando y está trabajando en el mundo ahora, es una medicina que tiene cuatro características, específicamente en cirugía. Primero, como hablamos antes, una cirugía totalmente personalizada, donde ya no vamos a tratar más un tumor en algún paciente, sino vamos a tratar un determinado tumor, por ejemplo, en un determinado paciente. Y esta cirugía a su vez va a ser de precisión, por lo tanto no va a ser necesario sacar un gran pedazo, una gran masa innecesaria y destruir tejido, sino que vamos directamente a poder ir a buscar lo que está mal y repararlo sin destruir nada de la periferia. Tercero, es una cirugía que va a ser simplificada, donde no solo va a ser patrimonio de los expertos, sino la gente con menos experiencia y gracias a la tecnología va a poder tener iguales resultados. Y eso es malo para los expertos, es malo para Miguel y para todos los que ya pintamos bastantes canas. Pero esto va a ser bueno para los pacientes, por lo tanto es importante. Y cuarto, esto determina una cirugía que es más segura y menos agresiva. Ustedes podrán decirme, desde un punto de vista escéptico, y no ustedes porque trabajan en un hospital con muchas posibilidades o con bastantes posibilidades, pero alguien de un hospital, por ejemplo, público, podrán decirme, ¿de qué me va a hablar Mariano que yo no tengo ni gasas? Yo les quiero recordar que en la década, al principio de la década del 90, se decía eso de la cirugía laparoscópica. ¿Qué van a hablar de cirugía laparoscópica si en mi hospital no tengo gasas? Bueno, 30 años después, en esos hospitales, se trabaja y se hace cirugía laparoscópica, sigue sin haber gasas, porque la cosa pasa por carriles separados. A veces es más un tema administrativo y un tema, bueno, que ustedes conocen muy bien y que no voy a estar hablando en el día de hoy. Mi trabajo es claramente y de todo mi equipo en Buenos Aires, pero no solo yo, sino todo mi equipo, y es un concepto que también quiero brindarles hoy, el hecho de trabajar en equipo. Ya no va más en el 2018 o 2019 hablar de el profesor, la persona, el cirujano. Hoy por hoy es trabajo de equipo y el que no trabaja en equipo va a tender a desaparecer. Este es el lugar donde trabajamos en Francia, está pegado al hospital civil, el hospital universitario y al IRCAT, que es un centro de entrenamiento. Este centro se llama IHU, es un centro hospitalario universitario, es un centro que tiene como figura especial esto que son los quirófanos híbridos. Son quirófanos actuales, que son quirófanos que tienen, aparte de la paroscopía, endoscopía y en muchos casos robótica, tienen tomógrafo, angiógrafo y resonador. Estos quirófanos híbridos, específicamente aquí en el instituto, tenemos en el primer piso para pacientes y en el tercer piso el mismo equipamiento para animales, para hacer investigación y docencia. La idea de toda esta tecnología, y ustedes están viendo acá unos perros que están peleando, es romper barreras. Ya está a poder trabajar todos juntos. Ustedes fíjense que cuando las barreras se corren, muchas de las peleas tienden a desaparecer. Y la innovación lleva adelante que las barreras, por ejemplo, de los departamentos, departamentos de cirugía, de radiología, de gastroenterología, son estructuras del siglo XIX y que no aplican a nuestro siglo XXI. Por lo tanto, yo lo que les diría es que pensemos en trabajar juntos en pos del paciente, no tanto en pos de qué somos nosotros. Si yo soy cirujano, si yo soy gastroenterólogo, si yo soy radiólogo, en definitiva eso no importa hoy. Lo importante es trabajar alrededor de un órgano, a trabajar alrededor de un paciente, a trabajar alrededor del problema. Cuando hablamos de la evolución de la medicina, fíjense que en el siglo XV se hablaba del tratamiento. Cuando hay un cirujano, por ejemplo, usted va a ver un cirujano que agarre y diga, no, a mí lo que me interesa es el quirófano cuando estoy operando el tratamiento, porque la técnica lo es todo y yo soy el que opera, etc. Es un criterio interesante. Lo único malo es que atrasa un poco, porque es un criterio del siglo XV. Cuando los cirujanos, barbelos en ese momento, veían un problema en la pierna y la cortaban, ese era el tratamiento. Recién en el siglo XIX se empieza a hablar de un diagnóstico primero, se hace un diagnóstico elemental en ese momento para después el tratamiento. En el siglo XX, la primera mitad, se hace un agregado más que es el seguimiento del paciente. A ver cómo nos fue. O sea, se da importancia al acto médico y al seguir al paciente después del acto médico y poder saber cómo nos fue. Y recién en los últimos años del siglo XX, se agrega entre el diagnóstico, el tratamiento algo que cambió la medicina y la cirugía para siempre, que es la cirugía invasiva mínima, que nos permite elegir la herramienta que vamos a utilizar. Ya no va más la cirugía abierta como única opción en romper para arreglar, sino que puede aparecer la cirugía laparoscópica, la cirugía endoscópica y la cirugía percutánea o radiología intervencionista para formar lo que hoy conocemos como cirugía invasiva mínima. Pero esto no quedó ahí, sino que sigue evolucionando hoy lo que algunos llaman la cirugía 4.0, muy parecido a lo que Jorge Laborda Molteni decía, está sacado en realidad de la industria 4.0, es que el tratamiento ya es un punto más entre ocho que conforman a cómo tratar un paciente quirúrgico hoy. Y es el concepto de cirugía guiada por imágenes. Esta cirugía no viene a reemplazar a la cirugía invasiva mínima y la cirugía abierta, sino que viene a complementarlas. Y tiene tres grandes grupos. Uno es imágenes de alta calidad y el empleo de cirugía de realidad aumentada y de realidad virtual. Lo que es inteligencia artificial y lo que es robótica y guías de navegación, sistemas de navegación. Todo esto conforma lo que hoy se llama cirugía guiada por imágenes, que es más allá que la cirugía percutánea, es más allá que la cirugía laparoscópica o endoscópica y que la complementa. Es así que hoy, cuando hablamos de cirugía, pensamos en ocho elementos. Uno es un buen diagnóstico, otro es poder elegir la herramienta, laparoscópica, endoscópica, percutánea o combinación. Planificación de la cirugía. Es interesante como los chicos, nosotros mismos en nuestras casas, nos tomamos el tiempo para planificar una salida de fin de semana, pero no planificamos cirugías que pueden terminar la suerte de un paciente. Esto hoy no se entiende, una cirugía sin una planificación previa o cualquier tratamiento que uno haga sin una planificación previa. Cuarto es localización del objetivo, porque ahora que no tenemos el tacto para tocar muchas veces con la cirugía invasiva mínima para poder tocar el tumor, por ejemplo, la enfermedad que vamos a tratar, y encima como la diagnosticamos tan temprano, por suerte, es tan chiquita, que prácticamente es muy difícil poder localizarla durante la operación. Quinto son los sistemas de navegación ópticos, electromagnéticos, robóticos, el tratamiento, como les dije antes, y tener no solo un seguimiento a largo plazo, sino un inmediato control de resultados para ver si se sigue con la misma terapéutica o se cambia, y no esperar un tiempo que puede ser valioso, sobre todo en infecciones, o sobre todo en tumores, para tomar el tratamiento definitivo. En cuanto diagnóstico, solamente para mostrarles esto, en lo que está hoy trabajando, aparte, dejémoslo de radiomis, que si quieren lo echamos después a algo muy específico, esto acerca de la nueva calidad de imágenes en tomografía y resonancia, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso, donde no solo se ve el colon, no solo se ve el divertículo, sino que se ve el divertículo perforado. O sea que realmente uno hoy con imágenes puede hacer diagnósticos insospechados hace poco tiempo. Es más, estamos teniendo un problema que a veces no sabemos qué hacer con cosas que diagnosticamos y que no terminamos de saber si son patológicas o no. Esto es un poco en broma cuando un amigo mío decía una vez que un hombre sano es un hombre insuficientemente estudiado. Bueno, esto es una broma, una mala broma, bien de médicos, pero creo que el tema pasa por acá. El tema de que hoy la tecnología nos permite hacer diagnósticos realmente excepcionales. Esto en cuanto a elegir la herramienta, ustedes ven acá en azul más grande estamos con nuestro fellow acá trabajando, un fellow que ahora es mexicano, el anterior argentino, trabajando acá en un paciente y con el mismo equipamiento en el tercer piso con el doctor Edgardo Serra de Corrientes estamos creando una nueva técnica combinada endoscópica y laparoscópica en un cerdo en el tercer piso con el mismo equipamiento. Vean los dos quirófanos, no es el mismo quirófano, sino que es un quirófano para pacientes en el primer piso y un quirófano para investigación en el tercero. Tercero, planificación. Y acá ustedes ven cómo... ¿Hola? ¿Hola? Vuelvo, me fui un momentito pero creo que volví. La estamos escuchando. Ah, perfecto. En el tema de planificación, poder planificar una cirugía tanto percutánea como laparoscópica o abierta. Fíjense acá, es una planificación que se hace ya aquí en el IHU, en IRCAD, en Francia, donde decimos, bueno, un paciente con tres tumores se le sacan los segmentos izquierdos y el tumor del segmento derecho se planifica para hacer una ablación tumoral. Vemos por dónde podríamos entrar y vemos por dónde, cuánto tiempo tendría que ablacionarse para poder estar seguros de cómo seguimos. O sea, la planificación se le da una importancia muy grande. En cuanto a la localización del objetivo, estamos teniendo un problema en la actualidad que tumores que diagnosticamos por resonancia y los queremos tratar por cirugía o por tomografía o ecografía, no se ven. Entonces, lo que se está haciendo ahora es fusionar imagen de tomografía y resonancia o de tomografía y resonancia con ecografía para poder hacer la terapéutica. Esto es algo que se está haciendo ya, te diría, bastante común. Y en lo nuevo, y esto con mucho orgullo le digo que lo estamos desarrollando desde Argentina para el resto del mundo, un cirujano argentino del equipo nuestro, el doctor Juan Verde, el concepto de Surgeomics, que es un concepto de con números localizarle el objetivo. Esto es algo muy específico, si quieren lo charlamos después, pero lo quería mostrar porque realmente me llena de orgullo saber que la inventiva no falla en la Argentina, a veces fallan las líneas para poder investigar en nuestro país, lamentablemente. En cuanto a las guías de navegación, tal vez esto sea lo más fascinante porque es muy aplicable a la paroscopía y se está usando mucho en la paroscopía y mucho en percutánea, es localizar el objetivo que queremos y por guías, en este caso, electromagnética y en este caso es mostrar cómo una aguja puede ir hacia el objetivo. Y fíjense como en un jueguito de los jueguitos que se juegan o juegan los chicos o no tan chicos, se puede ir al objetivo. Ustedes lo ven acá en este que es otro aparato que acá estamos probando en el momento estamos probando muchos aparatos para definir cuál es el mejor. Este es uno de Metronic que utiliza navegación electromagnética guiado por ecografía, ecografía tridimensional donde ustedes pueden ver en rojo está la zona que hace la ablación tumoral y ustedes van poniendo la aguja, giran el ecógrafo y estoy girando yo el ecógrafo para ver. Fíjense que me pasé con la aguja entonces retiro un poco la aguja y cuando retiro un poco la aguja ahí ya sé que estoy ablacionando la zona perfecta y acá están viendo en un caso donde estamos haciendo ecografía translaparoscópica y ustedes ven que perfectamente se ve la zona que uno está a ablacionar, está en el centro del tumor, realmente estas guías permiten hacer un diagnóstico y un tratamiento súper específico y esto mejora los resultados porque podemos ver el objetivo y podemos ir a tratar el tumor en forma más efectiva. Estas son otras guías de navegación que son ópticas, no son electromagnéticas. En las electromagnéticas estamos usando más para cirugía laparoscópica y las ópticas más para cirugía percutánea. Esta es la planificación que hacemos previa con un fantoma para ver el lugar y esto es el caso en vivo en los quirófanos estos que son como les mostraba son son híbridos que tienen todo el resto de la tecnología y estamos poniendo la aguja entrando la aguja por radioscopía pero con visión que se fusiona en el tomógrafo. Ustedes saben que los quirófanos híbridos al principio se llaman quirófanos inteligentes y después se cambió el nombre un ingeniero acá dice que en broma espero dice que se llamaban inteligentes pero como eran para cirujanos decidieron cambiarle el nombre porque no correspondía y por eso lo llaman híbridos esto para que los que no son cirujanos puedan sonreír un poco por lo menos y esto es otro de los sistemas ópticos que estamos utilizando tal vez sea el que más estamos utilizando acá y que vamos a llevar ahora a Argentina a principios del año que viene que es el sistema óptico de Cassination que permite este era un paciente con tres hepatocarcinomas dos se veían y uno no se veía se veía solamente por resonancia y con este sistema que uno puede poner el ángulo específico y la profundidad guiado por por la tomografía previa que le hicieron ustedes en el momento al paciente y ustedes ven como si fuera un círculo para donde clavar la aguja le dice cómo cómo hacerlo y ustedes están viendo acá que estamos estoy poniendo la aguja en el paciente y fíjense en el control ecográfico que en este es uno de los tumores que se veía como es un tumor muy pequeño y la aguja está específicamente en el centro entonces obviamente los resultados son mejores o sea los resultados y en este caso microondas muchas veces decimos sí se hizo radiofrecuencia casi no se usa mal la radiofrecuencia hoy se hace microondas estrofrecación irreversible o sea han cambiado las cosas y eso y eso en líneas generales es bueno porque da mejores resultados ustedes están viendo en el tratamiento usamos muchísimo realidad aumentada primero por ejemplo en robótica o en 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 la paroscopía para colocar los trocares en el lugar exacto según la patología que tiene el paciente y según los órganos y la distribución que tiene el paciente y después podemos utilizar la realidad aumentada para en la cirugía poder fusionar las imágenes poder ver la vascularización poder ver el tumor no y volver invisible órganos por ejemplo como el hígado que es que no es invisible o poder ver los ureteres en la cirugía colónica y poder separarlos en la cirugía ginecológica acá ustedes están viendo un paciente que estamos tratando con el profesor Patrick Pesot que es un cirujano HPV aquí de primer nivel estamos ahí poniendo las imágenes de la de la realidad aumentada acá se suma la realidad aumentada el poder hacer realidad aumentada durante la ecografía entonces yo puedo estar mirando la ecografía la tomografía al mismo nivel y la realidad aumentada entonces es muy fácil dónde está el tumor dónde están los vasos etcétera y si a eso le sumamos esto que yo les conté antes que es la guía electromagnética uno perfectamente puede poner la aguja para destruir un tumor sabe dónde está sabe dónde los elementos que no tiene que pinchar etcétera las posibilidades de complicaciones son prácticamente cero esto es una técnica nueva que es matar los tumores con electricidad esto se llama electroforación irreversible es el equipo de angio dinámico que requiere múltiples agujas y estos sistemas de planificación etcétera son esenciales para poder tener buen resultado y poder realizarlo y el inmediato control de resultados estamos por ejemplo para tumores que hemos relacionado estamos tratando investigando una serie de cosas yo le diría que el el contraste ultrasonográfico que se usa hace mucho más la la elastografía por ecografía son los lo que mejor ha dado resultado para poder decir cómo nos fue en el primer momento hay una cosa que estamos investigando que se los hemos no digo robado pero se lo hemos pedido prestado a los endoscopistas que es la fluorescencia microscópica con focal para ver los resultados de la ablación cuando lo hacemos por vía laparoscópica hasta ahora los resultados son buenos pero falta bastante estudio para ver si esto realmente sirve o es solamente algo lindo para mostrar en una conferencia es así que yo les diría que la cirugía abierta la cirugía pasiva mínima no son reemplazadas sino que son englobadas por la cirugía guiada por imágenes cada vez más obviamente la cirugía por imágenes y la cirugía invasiva mínima cobran cada vez mayor importancia y la cirugía abierta menos algunos rápidos ejemplos algunos experimentales y otros en pacientes para ver en qué sirven estas nuevas técnicas por ejemplo en colecciones subfrénicas cuando hay que drenar una colección subfrénica es un problema entrar por tórax bueno con estos nuevos sistemas de navegación etcétera uno puede decir esto es un cerdo en una colección que le creamos al cerdo bien pegado al tórax que estamos entrando por hígado y no nos metimos en tórax y encima podemos controlar después esto es controlando la aguja como va entrando y fíjense como estamos pegaditos al diafragma pero del lado del abdomen y no del tórax o por ejemplo podemos ver en este caso que le estamos poniendo múltiples agujas para un tratamiento de tumores o en este caso donde están viendo ustedes actuar el quirófano híbrido en el quirófano híbrido no se mueve la camilla sino lo que se mueve es el tomógrafo y el angiógrafo o sea el paciente queda siempre en la camilla a veces cuando son casos más complejos como fue este hubo que dar vuelta el paciente en el mismo quirófano y después se siguió con guías de navegación y con angiografía esta era una vía biliar muy compleja acá no parece tanto pero cuando se ve en el perfil es que tenía una doble vía biliar anterior y posterior para quienes no son cirujanos o gastroenterólogos esto realmente es algo totalmente inusual este paciente tuvo toda la mala suerte porque tenía esto aparte había tenido una lesión quirúrgica tenía todo pero se pudo resolver este es el control final que hicimos antes de antes de de sacarle todo y darle el alta estos nuevos angiógrafos también se puede hacer tomografía con estos angiógrafos pero lo más divertido lo más interesante lo más revolucionario de todo esto es que permite crear nuevas técnicas quirúrgicas ustedes están viendo acá un ALPS pero que es percutáneo esto es lo que hacemos nosotros en lugar de cuando bueno es algo muy específico muy para cirujanos hepáticos pero acá nosotros en un primer momento embolizamos la porta en forma percutánea y en el mismo momento le cortamos el hígado sin operarlo sin la paroscopía sin abierta le ponemos agujas en forma percutánea y ustedes están viendo acá como se cortó el hígado y encima lo embolizamos con la idea de que este lado tumoral se achique y este lado sea grande y a los 5 días le hacemos la volumetría y le hacemos esto es experimental esto ahora lo vamos a hacer ya está probado para hacerlo en humanos a los 5 días le hacemos la resección del hígado y ustedes vean cuando le ponemos verde endocianina como está vascularizado este lado y no está vascularizado el lado contrario y esto hace que crezca más rápido en 5 días en lugar de 4 o 5 semanas el lado que vamos a operar sin producir todos los problemas que producía el alps quirúrgico de falla orgánica de mortalidad etcétera esto es muy bien tolerado hasta ahora en los animales ya tenemos la aprobación para ética para hacerlo en humanos este es el momento que se hace la resección laparoscópica y ustedes ven que acá podemos hacer tomografías en el mismo momento que hacemos la resección laparoscópica aún con el nemo peritoneo y se ve la buena vascularización del hígado del pequeño hígado remanente de hecho es interesante la semana pasada estuvo el ministro de ciencia y técnica de China y estuvimos le hicimos una demostración de esta nueva técnica porque es una de las técnicas que se toman como más innovadoras en este momento a nivel mundial la otra técnica que yo creo que es la más revolucionaria es esta también hepática como ejemplo tomé dos ejemplos de hígado porque bueno yo sé que les gusta mucho allá y hacen muy bien la cirugía hepática que es cuando uno tiene que hacer una segmentectomía cuando uno tiene que sacar un pequeño sector anatómico del hígado no una cachectomía sino un segmento del hígado es una técnica muy difícil y con mucho riesgo para ultraespecialistas acá lo que hicimos y esta técnica la vamos a presentar en mayo en el congreso mundial de cirucanos laparoscópicos en Japón en Tokio lo que hemos hecho es localizamos el tumor por tomografías de alta calidad como las que están viendo ustedes acá le vamos con una aguja de radiofrecuencia a la rama que va hacia ese tumor y quemamos la rama portal y la rama arterial de la arteria hepática que está junto a la rama portal a ese nivel de la segmentación hepática y ustedes ven antes como se ve esa rama específica y después como no se ve más la rama acá se ve y acá no se ve la rama cuando estas son las reconstrucciones que se pueden hacer hoy con los equipos de alta calidad y el segmento que pensamos aislar cuando ustedes le hacen la la el verde endocianina en la laparoscopía primero que ustedes marcan donde creen que está el tumor y fíjense que los fiduciales esto que uno marca el tumor con marcadores específicos se puede ver y ustedes ven cuando se ve la endocianina cómo está la zona del segmento que no está vascularizado en este otro caso donde hicimos lo mismo del lado derecho que es más complicado le hicimos en este lado y con esto ustedes ven que desaparece la rama y queda el segmento sin vascularización este es nuestro fellow acá bueno en la demostración estas son las imágenes de calidad que hoy podemos obtener mientras hacemos los procedimientos ustedes ven como nuestro fellow con otros dos fellows que no tienen experiencia en cirugía si en cirugía apropocópica pero no en cirugía hepática y mucho menos esta cirugía con verde y endocianina pueden marcar la zona como está desvascularizada sin maniobra de Pringle hacen la resección y ustedes ven como cuando hacen el control con verde y endocianina pueden ver perfectamente que hicieron la resección sin sangrado sin maniobra de Pringle sin experiencia con igual resultado que si hubieran sido un cirujano hepático con experiencia esto no es bueno para nosotros para los superespecialistas pero es bueno para los pacientes y para eso trabajamos es así que podemos hacer ramas secundarias ramas terciarias ramas cuaternarias o incluso más chicos con esta técnica podemos ir a aislar específicamente lo que queremos aislar y esto nos permite encontrarlo y hacerlo sin sangrado durante la operación para ir terminando todo esto es fantástico maravilloso pero es realmente una innovación o esto es solamente marketing esto es solamente algo lindo que no es útil lo voy a contestar de dos maneras primero con todo lo que es vía todo lo que es información de accidentes aéreos etcétera acá podemos ver que no hay nada más seguro que andar en avión que utilizar un avión a mí me da mucho miedo pero es muy seguro 10 por millón la posibilidad de morirse mucho más seguro que andar en auto pero en los últimos 20 años bajó 25 años bajó a 1 por millón algo que era terriblemente seguro se ha vuelto mucho más seguro todavía y esto ¿cómo se logró? con dos cosas entrenamiento de los pilotos y más tecnología en los aviones los pilotos no solo se entrenan y esto es esto es aplicable a los cirujanos en los aviones nuevos que van a volar sino se entrenan en simuladores en el avión que vuelan todos los días y esto es algo muy importante y debemos hacerlo los cirujanos también y la otra cosa es que la idea es que la tecnología no es solo seductiva sino que también salva vidas pero si les voy a dar un ejemplo que es más de nuestro trato diario en la cirugía fíjense en un trabajo muy sencillo que hizo nuestro anterior fellow Bacay que fue publicado en Sages en Sages fue elegido entre los 13 mejores trabajos de 1400 trabajos un trabajo que fíjense agarró un phantom con gelatina le puso una uva en el centro y la agarró a gente sin ninguna experiencia y expertos y les dijo les doy un ecógrafo una aguja traten de poner la aguja en el centro de este target de este objetivo que les planteo lo mismo después de eso agarró a los mismos novicios a gente sin experiencia los mismos expertos y les dio lo mismo pero les vio guía electromagnética gente sin ninguna experiencia con guía electromagnética hizo más rápido lo puso en el centro y fue más efectivo que los expertos con el método clásico se acabó la discusión la tecnología convierte en expertos a los no expertos ahora bien para bien de nosotros lo que hacemos desde hace muchos años los expertos con la tecnología fueron mejores que ellos mismos y fueron mejores que los novicios con la tecnología o sea que la experiencia tiene importancia sobre todo la experiencia tiene importancia para determinar cuándo hacer algo cuándo no hacerlo en la operación cuándo cambiar la técnica qué hacer ante una complicación o sea que la experiencia el criterio médico tiene todavía fenomenal importancia la tecnología la simulación etcétera permite tener muy buenos resultados y la actualización de conocimientos pero sin un criterio médico utilizándolo no sirve para nada y es más puede volverse muy peligroso para ir terminando les digo que la sociedad en su conjunto y quien nos pagan los servicios ya no nos piden solamente que hagamos las cosas con calidad y seguridad nos pide que aparte veamos costos y resultados de lo que hacemos nos tiene que ir bien en lo que hacemos no solo hacerlo bien sino que nos tiene que ir bien y para hacer eso hay que trabajar en equipos y en equipos de alta performance y estos equipos de alta performance requieren líderes y estos líderes tienen que ser líderes totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados sobre todo en cirugía no líderes autoritarios sino líderes que entiendan que entiendan la diversidad que sepan que la diversidad que el que piensa distinto que el que cuestiona que el que dice esto a mí no me convence convenceme etcétera no es más un obstáculo es una oportunidad y hoy por hoy yo les diría que es una necesidad si todos los que estamos acá escuchando nos llevamos bien pensamos lo mismo somos fenómenos nos vamos a llevar bárbaros nos vamos a divertir muchísimo y en 20 años vamos a hacer lo mismo no vamos a evolucionar y por lo que estamos viendo espero que hayan disfrutado un poco la charla que está terminando ahora es el cambio es la constante la única constante hoy es que todo cambia que lo que le estoy diciendo yo hoy posiblemente en lo que viene vamos a hacerlo diferente y esto es gracias a la diversidad esto lo podemos llevar adelante gracias a la incomodidad del que piensa diferente no tenemos que soportarlo porque llega un momento que la paciencia se agota tenemos que respetarlo y tenemos que verlo como algo valioso podemos descartar como decían de Churchill Churchill tiene 100 ideas por día decía Roosevelt pero una es brillante la idea es descartar los 99 que son basura y verla importante bueno esto más o menos lo mismo porque la diversidad es la única base que tenemos para la innovación y la innovación es el único camino que hoy se conoce para la tecnología y avanzar o sea que si no tenemos diversidad claramente no vamos a poder sobrevivir en este mundo es así que la diversidad el trabajo en equipo el training el entrenamiento y la tecnología es lo que condicionan hoy al cirujano moderno y al médico moderno Sir Ken Robinson dice que lo que determina nuestra vida no es lo que nos pasa sino que nosotros hacemos con lo que nos pasa nosotros podemos decir uy esto es mucho esto sí es un lindo un lindo cuento pero es implacticable en mi medio no es cierto no es cierto un médico de Buenos Aires está trabajando y liderando acá un grupo de trabajo que está haciendo esto y que ni siquiera se mudó para vivir acá vive 50% acá y 50% de Buenos Aires entonces ¿qué le quiero decir con esto? la cosa no pasa por echarle la culpa a otros ¿cuál es el futuro del futuro? hoy ya podemos ver al interior de los órganos pero lo que no podemos es y nos está costando es esto que usted está viendo acá es el movimiento que nosotros le damos a poner una aguja al mover con el laparoscopio al movimiento respiratorio y poder sumar lo que se llama realidad aumentada dinámica y eso es en lo que se está trabajando ahora esto todavía es experimental esto todavía falta para saber hasta dónde podemos llegar y yo le diría como resumen del futuro del futuro es esto es que cuando podamos mover estructuras con el laparoscopio esas estructuras que están por realidad aumentada también se muevan con nosotros esto lo están logrando y están trabajando hay inversiones de millones los ingenieros acá acá es muy interesante por cada vez que vamos a quirófano hay dos médicos y cinco ingenieros trabajando con nosotros este claramente es el futuro y para terminar la otra cosa que se está trabajando no nosotros pero sí acá es esto que ustedes están viendo acá que es inteligencia inteligencia artificial durante la cirugía por ejemplo laparoscópica para crear GPS y que les digan bueno alarma les recomiendo que no vaya por acá vaya por allá y ustedes si quieren seguir siguen y una especie de recalculando les va recalculando y les va diciendo los riesgos o no que pueden tener en su cirugía esta es mi última diapositiva es una diapositiva que no es mía es del doctor Carlos Pellegrini argentino ex presidente del American College of Surgeons que él dice que la frase de Darwin no son los más fuertes las especies que sobreviven que tampoco son las más inteligentes las que sobreviven sino las que más se adaptan al cambio él dice que no solo va con la evolución de las especies como para eso lo dijo Darwin sino también para la actual situación que nos toca vivir como médicos a los que les divierta todo esto en septiembre de 2019 hacemos un curso acá en Estrasburgo sobre toda la semana sobre cirugía guiada por imágenes y esperemos poder hacer otro también como clásicamente hicimos hace más de 15 años en Argentina y bueno este es el grupo de trabajo acá y el grupo de trabajo allá y como ven hay muchas caras de argentinos mezclados acá también porque no solamente soy yo trabajando acá sino es todo nuestro equipo de trabajo de nuevo Miguel a todos muchísimas gracias y gracias por la transmisión muchísimas gracias Mariano por tu excelente presentación como habrás visto hemos logrado digamos un amplio auditorio que seguramente ha disfrutado mucho de tu presentación si hay algún comentario o alguna pregunta seguramente Mariano va a estar con gusto lo va a responder desde mi lugar te agradezco mucho para nosotros siempre es un estímulo ver alguien de tu capacidad que realmente ha superado muchas dificultades y siempre mira para adelante y no le echa la culpa a los demás como bien planteas que pareciera ser como un pecado original nuestro siempre hay futuro solo se trata de hacerlo y vos lo vas haciendo y nos lo vas marcando así que bueno muchísimas gracias gracias